Música Hola que tal muchachos como están yo soy Frank Y yo Alejandro Y nosotras somos Leyenda Z El día de hoy tenemos unos SOMMINS en cuarentena Seguimos en cuarentena y se vamos a hacer más SOMMINS Así es muchachos, del nuevo banner de Bardock SOMMINS A ver Frank, a ver Vamos a ver como nos va Con estos summons, honestamente No tengo muchísima esperanza Pero No me voy a gastar las 420 pedras Por cierto, no lo voy a hacer Tope, me gastaré 100 y eso si no me sale El Bardock en la primera Lo veo complicado, pero bueno A ti ya te toca Hace mucho no te toca Si, hace mucho no sale Ah bueno, combo Los hermanitos Ajá Ah no más wey Ojalá, ojalá Sea Bardock o sea Gohan Goten No tienes a Gohan Goten aquí, verdad Si Si, bueno pues un camino wey Estaría Ah no mames Ok Que me de la pantalla No mames a huevo No mames a huevo No mames a huevo Ya ves Ya ves Bueno, va a ver el show que es muchachos Porque salió el nuevo pinche Bardock A huevo Si, muy bien Muy bien Muy bien Ya ves, te tocaba Ya hace mucho no te tocaba Muy bien Estás feliz, verdad Si Es un chingo no tenía cartas nuevas Era como, oh si Dios mio Que chido de la neta wey Y aparte si es buena carta O sea si se rifan con la animación wey Se rifan con todo wey Ah mira Y ese wey Creo que ya lo jugaba No, 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 este me sirve un chingo Aguanta el chingón Ok Y no, todavía no tengo Rainbow Ah bueno, muy bien Ah mira Y faltó Y otra vez también Para abrirle otro camino Muy bien Pues a ver Ay, tres SSRs wey Y el nuevo A ver Pues vamos a decir Bueno muchachos Nos vamos a poner 50 pedras Si tengo la misma suerte Esperemos Roguemos muchachos por favor Venga, para hacer doble showcase Venga Bills Bien Bills Puede, puede Removinar el tiempo O Arida O Arida Puede removinar el tiempo Porque alguien que va a saber ¿Terechillo? Y eso Warida Dijo Warida Sí, dijo Warida Entonces Pues Gohan Goten ¡Ay! ¡No mames! LR Ya te quedó Te tienes tus monedas A huevo Muy bien Bueno Ese wey Muy bien Ok Lo tomo Venga, venga El Bardock Lo tomo Lo tomo El Bardock No mames Sí, el Bardock Puede ser Ya con esto Güey, qué chido Güey, el LR Estuvo muy chingón Qué chido Uy, ya Para el super ataque Exacto Bueno Muy bien muchachos Y el último ¡A huevo! Justo las cartas Que te había dicho Así como Ah, no, es este güey Este güey No es la pena Güey Y la misma carta Qué chingón Qué chingón Oigan, pues la verdad Fueron muy buenos summons Qué buen pinche video La neta, sí Y yo me voy a quedar ahí Ok Como lo dije al principio Si me sale la primera Ya no va a haber más summons Exactamente Ok, hay que ahorrar Piedras para el aniversario Muchachos Y estoy muy feliz La neta Muy, muy, muy feliz Yo también estoy muy feliz Este, vamos a hacer show Que es de las dos Vamos a hacer show Que sean más cartas Claro que sí Este, próximamente Próxima semana Sí, sí, sí Lo tendrán ustedes Porque pues obviamente Hay que secarlos, ¿no? Así es muchachos Pero bueno muchachos Si les gustaron estos Increíbles summons Denle like, por favor Por favor Suscríbanse, compartan Y comenten En este video Sigando cadeando Y como siempre ¡Ahorren piedras! Adiós ¡Aaah!